¿Qué opinas sobre tu prolongación? ¿No has entendido tu reacción oficial respecto a tu prolongación? ¿Será bien en el PY la semana siguiente? Sí, eso es lo que dice. No, una palabra sobre el contrato que firmaste con el PY. No, estoy muy contento por haber signado con el PY, aquí me han tratado muy bien desde que llegué, y bueno, espero que sea un año muy bueno para mí y para el club, para poder ayudar al club. Ok, entonces Facundo es muy contento de haber prolongado con el club, se siente muy bien aquí, y bueno, espero continuar con el club durante la semana siguiente. ¿Y ha signado por cuánto tiempo? ¿2, 1, 300. Facundo, este último partido a la casa, se enfrenta a 3, todavía está en la carrera de la Europa, en todo caso, hay que ganar los dos. ¿Hay esta idea de terminar con una nota positiva la semana a la Monson? Sí, creo que este partido es difícil porque tú has hecho todo para estar en la Liga, y para nosotros un partido importante para continuar, para terminar así como es posible. Para mí, es una buena temporada de Montpellier. Y bueno, y continuamos para ganar los premios a la Monson, ganar los premios a la Monson, ganar los premios a la Monson. Y bueno, ese es el fútbol, yo pienso que es un punto fallible para mejorar la próxima semana. Y yo pienso que es posible para ganar los premios a la Monson. Y bueno, el equipo jugó a la Monson esta año, y bueno, es importante el partido de la Monson para terminar, para terminar y ganar la Monson. Y bueno, el objetivo es la 5ª. Y bueno, yo pienso que es posible, es posible para la Monson jugar con París, en París, y Santé Tien visitar con Monaco. Y en Nice, el año de la Monson jugar con Lyon. Y bueno, si ganar la Monson, y después jugar con la Monson, el año de la Monson, yo pienso que es posible. Y bueno, yo pienso que es muy importante ganar la Monson, los 3 premios a la Monson. Y después, todo es posible. ¿Cómo jugas tu la temporada? ¿Estás contento con lo que has hecho? ¿Tienes ganar la Monson? ¿Tienes ganar la Monson jugar con la Monson? ¿Tienes ganar la Monson jugar con la Monson? No, llegué, llegué ya tarde, porque el equipo ya estaba armado, llegué ya sin haber hecho una preparación. El es arrivé tarde, sobre el tarde, con Montpellier. Entonces, ha sido un poco complicado al principio, porque no ha hecho la preparación de la 20ª. Después, una preparación solo con el preparador físico. Y bueno, intenté acoplarme al equipo lo más rápido posible. Y después, él ha comenzado una preparación física con el preparador aquí, solo. Y entonces, él ha intentado ser más rápido operacional para el colectivo y para el coche. Y después, cada vez que me tocó, traté de dar lo mejor para ayudar al equipo. Y pienso que es una temporada buena de Montpellier. Y bueno, podemos terminar la mejor manera. Y a cada vez que hemos llamado a él, él ha intentado dar lo máximo para el equipo, para sus coéquipiers. Y bueno, creo que esta semana es una buena temporada para Montpellier. Y bueno, es un campeonato difícil. Es un campeonato difícil. Todas las posiciones complicadas. Y tienes que estar siempre preparados. Y bueno, no es un partido fácil. Sí, es un campeonato difícil. No hay pequeñas equipes. Es muy competitivo. Y hay que estar siempre preparados porque cada partido es complicado. ¿Cómo definirías tu estilo de juego? Mi estilo de juego es siempre dar el máximo. Es solo el volante, más que nada la parte defensiva. Siempre el primer volante. Y como definir, no me gusta. Pero bueno, la característica mía es siempre dar el máximo. Y nunca, o sea, siempre dar el top para el equipo. Bueno, su carácter principal, es solo dar el máximo para el equipo. Y siempre se batre por el equipo. Bueno, él es un milieu defensivo, justo en la defensa. Entonces, su bolo es muy defensivo. Pero como le digo, es siempre dar el máximo y se batre hasta la fin del partido. ¿Cuáles son, por él, las chances de le recuever en el próximo mundial? No, el grupo ya en Uruguay está muy cerrado. ¿Está hablando para mí o para el Uruguay? No, para el Mundial. Para el Uruguay. Sí, tiene un grupo que en un comienzo es todo quien está en ese grupo. Porque está de Rusia, Egipto y en Arabia Sobita. Es un equipo que en un principio parece accesible. Pero bueno, es un Mundial y puedes perder un o dos partidos y puedes quedar fuera. Pero bueno, es un grupo que parece accesible porque Uruguay parece ser la más fuerte que los otros. Pero bueno, como le dijo, no hay un equipo fácil, Surtout en Coupe du Monde. Eso va muy rápido. Hay que ganar el primer partido. Y espero que Uruguay sea una buena Coupe du Monde. Gracias. Gracias. Gracias.